Música X show amigos como estan? Espero que esten muy bien y que esten teniendo un excelente día El mejor día de toda su vida Mi nombre es Miguel Eiter y bienvenidos a un nuevo video Amigos el día de hoy quise darle una remodelación a mi recámara Muy pequeña pero que le va a dar muchísimo flow Aprovechando los días de cuarentena pues dije por qué no Así que pues vamos a ver Vamos a hacer unas pequeñas lámparas de techo Así que vamos a darle Skrrrrrrr Música 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 tomar tres hojas blancas las que sean tus favoritas las vas a tomar vamos a alinear las bien y vamos a proceder a doblarlas por la mitad que queden bien dobladitas por favor no quiero errores quiero que quede cool quiero que se vean chidas aquí le damos su pequeño ajuste y pues bueno ya que estén bien ajustadas procedemos empezamos con la punta y deslizamos hacia abajo procuremos que queden bien bien dobladitas ok después vamos a proceder a cortar a cortarlas por la mitad empezamos por un lado que sean cortes firmes bien duros seguros ya que la tengamos vamos a tomar esas mismas bueno una parte y vamos a doblarlas igual por la mitad igual vamos a asegurarnos que queden bien dobladitas y una vez que tengamos eso vamos a doblarlas por otra vez su mitad sin cortarlas así nada más como están viendo en la imagen así es amigos nos tienen que quedar cuatro cachitos tres líneas y después procedemos a cortar los que queden así chulas no quiero así errorcillos nada nada que es súper súper bien pues ya que eso va a definir cómo van a quedar tus plumitas ok ahora nos van a quedar cuatro y vamos a hacer lo mismo con la otra mitad de la hoja blanca que nos quedó igual bien dobladita por la mitad y después pues ya vamos a tener un tanto así ok una vez que ya tengamos todo esto todas estas hojitas vamos a tomar solamente tres vamos a tomar tres porque si no más ya sería pues grueso y costaría un poquito cortarlas se los digo por experiencia entonces una vez que tengamos estas tres la doblamos por la mitad que queden súper bien y vamos a cortar en los extremos ok así como se está viendo en la imagen en pantalla vamos a cortarlas lo mejor posible yo les recomiendo que queden como un poquito puntiagudas en las esquinas porque se ve súper súper bien y hace que parezcan más unas plumas ahora vamos a proceder a cortarlo de manera sesgada aquí pues pueden ver un poquito de más o menos cómo va quedando se ve la era súper bien yo no sabía que esperarme simplemente estaba armando el proceso tienes que hacerlo por toda la parte de la hoja por la parte de afuera ok vamos a abrirla separamos y nos va a quedar algo más o menos así unas plumas ok ahora vamos a proceder a hacer las que tú quieras las que tú necesites yo empecé haciendo poquitas pero me di cuenta que necesitaba más y que necesitaba todavía un poquito más así que son todas esas de las que voy a ocupar ok amigos entonces pues ya hicimos toda esa parte pero hay que medir justamente cómo vamos nosotros a poner esto aquí bueno les muestro estas son las lámparas que yo tengo donde están las luces y todo el rollo la verdad es que no me gustan tanto cómo se ven digo no se ven mal pero se pueden ver mejor así que voy a medirlo pues a marcar voy a marcar estos para que sepamos más o menos por dónde empezar a pegar cómo empezar a pegar y pues a ver qué sale con todo esto ok ok amigos tengo que admitir que la verdad salió más difícil y complicado lo que yo quería hacerle un hoyo a esta parte hacerle un hoyo salió más complicado pero pues ya por fin yo lo que les recomiendo es que quemen un poquito su cúter que lo calienten en fuego y de ahí ya pueden perforarlo porque pues si está bastante bastante gruesa esta cosa y amigos vamos a proceder a cortar nuestro pequeño bote por la parte de arriba por la medida que tengamos y posterior a eso vamos a empezar a poner las plumitas vamos a tomar nuestro silicón y vamos a empezar a ponerlos en las puntas de nuestras plumas vamos a empezar a pegarlas de manera que queden solamente juntas por las partes de las puntas o del contorno así como estamos viendo ok van a tener una pequeña separación que sea del tamaño de la pluma vamos a proceder a hacerlo por toda la parte de la botella que queden lo mejor pegada posible que no se mueva que queden súper súper requete ultra re contra súper súper bien saben porque esto va a ser parte muy importante para que pues no se despegue no se caiga el aire o no sé lo que pase por su habitación no las mueva no las tire y que queden de la mejor manera y de una manera muy profesional posterior a eso vamos a pegarlas primero vamos a hacer una línea la segunda línea va a quedar en medio de las otras plumas y así posteriormente la tercera y cuarta línea tienen que ir cubriendo todos los espacios posibles para que no se vea que por dentro es una botella sino que parezca que están simplemente las plumas más o menos como lo que están viendo en pantalla para que quede súper súper bien la verdad agarra un estilo y un flow citó que para que les cuento ahora bien amigos vamos a proceder a pegarla bueno a ponerla en nuestro techo ok vamos a quitar el foco de retirarlo vamos a pasarlo por dentro de la botella y después a colocarlo y se va a ver más o menos así bien enroscadito por favor no quiero errores que tal que tal que tal que show amigos como ven así quedó esta es la primera se las voy a mostrar un poquito más de cerca que opinan se ve cool no se ve cool rifa no rifa a mí la verdad me gustó bastante que les parece amigos es la primera hice varias hice bastantes plumitas creyendo que podría ser dos lámparas pero al final de cuentas resultó que no que sólo voy a hacer una voy a intentar hacer la segunda y vamos a ver qué tal queda pero pues bueno mientras ahí está ok amigos ya terminé la segunda lámpara afortunadamente si me alcanzó me faltaron un poquito pero pues que les digo es lo que hay ya terminé de segunda lámpara me falta una más pero no creo realizarla la verdad en esta ocasión simplemente quise hacer dos ustedes pueden hacer las que gusten obviamente pues ya saben que es lo que necesitan ahorita les voy a mostrar esa es una y ahorita les voy a mostrar la otra y pues bueno amigos yo lo hice de esos materiales porque la verdad no quería perder iluminación que es lo que más me sirve para esto de hacer vídeos y demás y pues bueno esa de ahí así es como se ve prendida planeta guau está espectacular y la otra es esta de ahí así es como se ven obviamente como la luz refleja pues se ven chidísimas parece que brillan obviamente pues son luces amigos espero este vídeo les haya gustado que lo hayan disfrutado y nos vemos la siguiente semana con otro videito nuevo mi nombre es miguel aiter nos vemos adiós y